Una semana súper especial para nuestra productora, para HC Fashion School, para la cooperadora de hospitales de Mar del Plata y para todo Mar del Plata, que hace mucho tiempo por ahí veníamos craneando con mis socios y demás. Y bueno, yo tenía este moda en vivo, Summer White, pensado desde hace muchos años y hoy lo podemos hacer realidad, un gran, gran evento de moda. Bueno, estuviste hace poquito en el Paseo Aldrey, donde se realizó un desfile y donde estaba Mariano Caprarola, por ejemplo, que va a estar presente. Exactamente, Mariano Caprarola, del cual estuvimos compartiendo, bueno, yo he hecho notas para la jaula, nos fuimos conociendo de a poco, hemos hecho producciones, yo he hecho notas para la jaula, y este verano estuvimos trabajando juntos bastante, hemos coincidido en desfiles y bueno, él va a participar, va a ser el conductor, el gran anfitrión de este mega desfile, Mariano Caprarola, y nuestro padrino del evento es Sergio Bonal, nada más y nada menos. Bueno, ¿dónde es? ¿A qué hora? Además tiene una acción solidaria. Exactamente, lo más importante que el 100% de las entradas, que valen 700 pesos, van a total beneficio del hospital intersonal, donde también pueden acercar pañales de adulto, de niño y juguetes que van para el materno. ¿Por qué? Porque este evento se realiza en Ruta 11, kilómetro 5 y medio, donde queda Balneario de Playas del Balcón. Este evento fue mencionado de interés turístico por la municipalidad, y es un evento en el cual hay una capacidad limitada, porque si bien es al aire libre, y es el jueves 24 a las 7 de la tarde, pero por mal clima no se suspende, sino que se reprograma la fecha. Así que esperemos que todos esos días, uno no nos llueva, por lo menos el viernes, así que esperamos que el clima nos acompañe. Jueves 24 o viernes 25, dependemos un poquito del clima, a las 7 de la tarde, en Playas del Balcón. Estamos trabajando muy fuerte con la cooperadora de hospitales, que es hace 44 años que está trabajando por esta causa y es la más importante, la cooperadora de hospitales más importante de toda la provincia. Así que estamos trabajando fuerte. Hay 250 localidades solamente. Hay un cóctel también previo con famosos y demás que se va a hacer como agasajo también a nuestros sponsors que nos acompañaron. Así que los esperamos a todos. Y dónde pueden conseguir las entradas, que eso es importante. Pueden acercarse a la cooperadora, que es Castelli 2445. O si no, si no quedan más entradas ahí, les van a pasar el contacto nuestro. Pero Castelli 2445 en la cooperadora, ahí hay entradas a la venta para poder colaborar. Y si querés acercar pañales y juguetes, también los podés acercar. Y a los televidentes invitamos a ver después el programa, obviamente con toda la cobertura. Exactamente. Ustedes van a estar ese día también, ya me dijeron que los habían agendado. Así que súper agradecida con Canal 2. Después van a ver el especial por Hashtag Lola. Por supuesto, el domingo 27 van a poder ver todo lo que fue el desfile. Y también quiero agradecer mucho a Cimar y a Adrián Caballero, que también va a estar presente en este desfile y siempre nos acompaña en todos los eventos. A la Cámara de la Industria de la Moda.